Miren, ahí están los peces, vamos a atrapar con atarraya. Estos son los peces que hemos atrapado con atarraya. Miren, ahí está la pecera. Ya tenemos la pecera, amigos. Mira, la estrella tiene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hoy día vamos a atrapar a los peces pequeños. Tengo la pecera listo y solamente me falta atrapar los peces. Por ahí hay muchos peces. Y traigo aquí mi atarraya. Y en esta caja traigo una pecera. Mira, ahí tenemos una pecera. Esto vamos a poner en la parte de adentro. Tenemos la pecera. Tenemos la pecera. Miren, ha pasado un pez, es un grande. Ahí están los peces, vamos a atrapar con atarraya. ¿Qué es el peor? Ahí está el cartel, ¿no? ¿Adentro la atarraya? Sí, ahí, no, sí, 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 sí. Ahí está el peor, acá tiene uno. Sí, 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 sí. Cayó uno, agarraba bien. Tenemos un pez para la pecera. Creo que es un guabungo, ¿no? En esta parte paran los peces medianos, como gabungos, borrachos, pero lo bueno es que tenemos un pez, señores, un pez, pesca con atarraya. A ver, mira, está vivo, mira. ¿Se nota? Sí. Uy, acá hay uno. ¿Ah? Acá hay uno, más grande. ¿Más grande? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Y el grande? ¿Ah? Se ha escapado. ¿Había un grandazo? Sí. Ay, seguro que está demorado. Este es el Porsche del otro, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira hoy! ¡Señores! ¡Tenemos una pecera! ¡Ahí la otra! ¡Ya! ¡Sácale! ¡Ahí está! ¡Ahí en la tarde! ¡Mostraigas al ratito! ¡Ahí está! ¡Ponito, sácale! Sí, bonito, bonito, bonito. ¡Ahí está! ¡Su capecita, su capecita! ¡Ah! ¡Ah, su está feliz! ¿No? ¡Ahí traerle la estrella! Vamos a poner la estrella más, a ver cómo se sienten. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, y qué! ¿Sabes tirar también en forma de largo? No. ¿Tú eres truchero, no? No, no. No, no. No, no. ¡Hemos atrapado dos! ¡Mira cómo se desesperan los peces ahí! ¡Tres! ¡Habías agarrado tres peces! Un solo atarrayoso. Un solo atarrayoso. ¡Ahí ponle! ¡Nos cuatro pece! ¡Nos cuatro peces! ¡Nos dos crudas! ¡Tres! Es éodos peces que hemos atrapado con asarraía. Hay unos grandes. miren ahí está la pecera ya tenemos la pecera amigos la estrella tiene miren la pecera es muy pesante pero ahí está miren la pecera puede entrar de su casa y lo pueden armar miren así atrapamos miren un pez ahora vamos a devolver porque esta es su casa vamos a devolver este pez se llama babungo babungo se llama vamos a devolver a todos los peces vamos a devolver miren hasta la estrella miren la estrella estrella de mar que vaya a tener a su casa y se fue está faltando devuélvele mire se va a su casa feliz otro siguiente es limpo acá muchachos se va mira bonito nada no el último el último queda este es el más liso el más grande ahora si nos vamos a la casa pesante cuidado con soltar con todo ya nos vemos chau cuídense chau cuídense chau cuídense chau cuídense